Los están dejando sin patria. ¿Qué va a pasar con los venezolanos y nicaragüenses que se quedan sin patria o que ya no tendrán documentos? Su estado de indefensión preocupa. Varios países se movilizan para encontrar una solución. Editorial El Colombiano. Las cifras rotundas de las crisis humanitarias que se padecen en América Latina hablan por sí mismas, y las terribles consecuencias de los desplazamientos forzados son expuestas en los medios un día sí y otro también. Pero una nueva inquietud planea en el aire, ¿qué va a pasar con los venezolanos y nicaragüenses que se han quedado sin patria o que pasado un tiempo ya no tendrán documentación? Su estado de indefensión preocupa y por eso varios países se están movilizando para encontrar una solución. El derecho humano a la movilidad, algo tan básico que ni siquiera nos detenemos a pensar en él, se ve cada vez más limitado por la proliferación de dictaduras disfrazadas de democracia. En particular, países como Venezuela y Nicaragua, que cada día nos dan una noticia más aterradora que la otra, ahora nos sorprenden con mecanismos como la anulación de pasaportes, una nueva forma de represión que exigirá a otros estados preparar soluciones. En febrero de 2023 Nicaragua les retiró la nacionalidad a 220 ciudadanos y luego los expulsó. Más adelante desnacionalizó a un centenar de opositores y en enero de 2024 consagró en la Constitución el retiro de la nacionalidad por traición a la patria, modificando para ello el artículo 21 de su carta política. Venezuela ha seguido esa misma senda y después de las elecciones del 28 de julio, anuló de manera arbitraria y sin previo aviso los pasaportes de miembros de la oposición, activistas, testigos de mesa, políticos y defensores de derechos humanos. Esto ha hecho que más gente huya por temor a que le quiten el pasaporte, pero ¿qué va a pasar cuando esos documentos venzan y no puedan renovarlos? Para exacerbar aún más la situación, Nicaragua y Venezuela están cerrando consulados en muchos lugares del mundo, con lo cual sus ciudadanos quedan en un estado de indefensión absoluto porque cualquier trámite que deseen hacer en su nuevo país de acogida se verá bloqueado. Es realmente abrumador. Estos regímenes tratan de quedarse con estos dos países, y lo peor es el silencio de otros mandatarios, como es el caso de Gustavo Petru en Colombia. Se calcula que en este momento un 11% de la población nicaragüense vive en el exterior, y que, para 2025, habrá 8,4 millones de venezolanos fuera de su país. Frente a esta realidad, ya son varios los países que se han movilizado para encontrar soluciones. Hasta con imaginarse que eso ocurriera en Colombia, a quienes echarían, a quienes perseguirían. España, donde los venezolanos constituían una población muy minoritaria hace dos décadas, ha visto cómo ésta se ha convertido en una de las principales comunidades extranjeras en el país. Desde el 2018 se ha triplicado y ya es el país de origen que más solicitudes de asilo realiza. Por ello, en 2019, el gobierno español aprobó una ley para conceder la residencia por razones humanitarias a los venezolanos que no cumplen con las condiciones para obtener asilo. Durante el primer semestre de 2024, según cálculos de la agencia EFE, más de 240 venezolanos se instalaron cada día en España y todo indica que esta cifra seguirá creciendo con fuerza en los próximos meses, mientras el conflicto político se intensifica. Por no repetir los datos de los venezolanos en Colombia. Al grupo de desnacionalizados nicaragüenses, España les dio la nacionalidad española y ahora, pensando en los muchos otros que van llegando, ofrece la posibilidad de un recurso legislativo de ciudadanía por arraigo. En Costa Rica también se están realizando programas para acoger a migrantes jóvenes de Nicaragua y Venezuela concediéndoles una categoría especial. Quienes ingresan como indocumentados reciben un documento provisional, una especie de salvoconducto que les permite desplazarse y algunos reciben el estatus de refugiado. Según datos recopilados por la CNUR, América Latina enfrenta en la actualidad seis crisis humanitarias que dejan un saldo de más de 23 millones de personas desplazadas, refugiadas o apátridas. Estas cifras le exigen, tanto a distintos gobiernos como a la sociedad civil, estar preparados para dar respuesta a las nuevas necesidades. Por lo pronto, Estados Unidos y la Unión Europea se han comprometido a ofrecer asistencia técnica a los países de acogida. Nadie quiere hacer parte de un éxodo, y por supuesto tampoco a nadie le pasa por la cabeza al quedarse de repente sin nacionalidad. Pero los tiranos desesperados inventan cada vez más herramientas represivas para expulsar a todo aquel que piense diferente. Fuera de rechazar con contundencia tales medidas, vale la pena apelar al sentido de solidaridad que nos distingue como humanos, ponerse en el lugar del otro y buscar respuestas creativas para enfrentar estos nuevos retos.